Místico hijo de N.A. Park Atlantis se lleva una buena victoria en un evento muy importante, ¿cómo se siente? No bueno, una super victoria. ¿Y sabes quién salió ganando? Todo este público que viene a apoyar esta terza de ídolos maravillosa, que salimos surfantes. Gracias a ellos y gracias a ese apoyo salimos ganadores. Es una terza para mucho rato, mucho ojo. ¿Cómo se sienten de ver la arena casi llena de una función importante y celebrando el Día de Muertos? Claro que sí, creo que es una fecha muy muy importante para todos los mexicanos. Hoy un lleno impresionante en la Arena México y qué mejor no estar al lado de una leyenda viviente del profesor Atlantis al lado de Místico. Creo que fue una buena buena victoria. Gracias a la gente ganamos porque la gente nos estuvo arropando desde el principio. Entonces fue una muy muy buena victoria y qué mejor son tres victorias para mí. Estar al lado de Atlantis, ganarle y tener un lleno como impresionante. Sí, pero fue muy importante esta noche también de haber derrotado a Bárbaro Cabernario. Me recuerda que la semana pasada pues tuvo la pocedía de arreglar con la máscara. La verdad que me siento muy contento, muy incohercado con la leyenda como Luis Atlantis. Nos ha tocado estar de parejas aquí en Arena México, el Hijo de Leapar. Hemos dado grandes batallas aquí en contra de los de casa. Por fuera tenemos tenido buenas rivalidades el Hijo de Leapar y yo. La gente a la que sale contento es Joel Suiz sobre Bárbaro Cabernario. Él vio que con el príncipe de Platero Místico se topa con pared. La gente me ha visto cada vez entrenando, cada vez más motivado, cada vez más preparado. Mi lesión ya casi está al 100% y simplemente le he dicho que las palabras se las lleva al viento. Los hechos son los que cuentan y hoy demostré los hechos al lado de Atlantis y el Hijo de Leapar. Atlantis es muy importante por lo que representa la lucha libre y la cultura mexicana. Se debe lograr el día de muertos. Para ustedes es muy significativo sobre todo ver esta arena México tan llena. Claro que sí, la lucha libre ya sí es su cultura nacional, la lucha libre y nacional. Ya y por donde quiera, la lucha libre mexicana no tiene fronteras. Los sigo continentes y festejando, ya tenemos varios años haciendo de la lucha libre y de la día de muertos. Es una maravilla juntar esta función y creo que a la gente le gusta este tipo de funciones porque yo creo que hubo muy buena respuesta de la gente, la arena está llena. Creo que lo está gozando. Este día es un aniversario de lucha libre, pero el día de la lucha libre y el día de muertos. Tu personaje tiene estricta relación con el día de muertos. La parca, ¿tú cómo entiendes esa relación? Sí, claro, nosotros representamos a la catena, representamos a la muerte. Entonces es un día muy significativo para nosotros porque representamos la cultura mexicana, tanto mi padre como yo a nivel internacional. Entonces es muy grato que la gente venga, que la gente nos apoye y que nos hayan tomado en cuenta en esta gran empresa como lo hace el consejo para una función tan significativa para todos los mexicanos. Gracias por ver el video.